En este mes, Julio Victorioso, estamos iniciando la Jornada Nacional de Innovación e Investigación Docente y Personal Académico. Iniciamos esta jornada con un taller relacionado a cómo despertar la creatividad, cómo despertar la innovación, cómo convertir esos grandes desafíos en grandes oportunidades para aportar al desarrollo social de las familias nicaragüenses. Estos talleres son muy importantes porque nos facilitan herramientas didácticas y pedagógicas que nosotros podemos implementar, utilizar y replicar con nuestros estudiantes en los centros tecnológicos. Nos permite poder desarrollar nuevas estrategias, nuevas habilidades, motivar a los estudiantes para que cumplan nuevos retos que ellos quieran abrirse en el campo.